La actividad viene de una encomienda que nos fue dada desde el Sahara Occidental, tratándonos los rostros de nuestros seres queridos que nos hacen falta. Llegando aquí a México hicimos esa encomienda gracias a la maestra Silvana. Así empezamos esta travesía, empezar a tatuar la memoria, para obstinarnos en recordarlos y recordarlos hasta que los encontremos. Es importante recordar no solo cómo fue desaparecido, sino qué les gustaba hacer, qué les gustaba comer, quiénes eran, quiénes son, quiénes siguen siendo en la memoria y en el corazón. Y el abrazo se siente en la piel y la vida se siente en el cuerpo. Y entonces llevar el rostro de estos tesoros en nuestra propia piel y que estén en la piel del otro, es ponerlos ahí otra vez presente en lo que sentimos en nuestra piel. Y eso impacta nuestros sentidos, nuestras emociones. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!